Carlos, te habla Víctor de Lima, La Voz del Futuro De Forsen, si Te amo porque me contó ya como acerca del show de viernes a domingo en agosto Del 28 hasta el 30 de agosto Ya, si te hablo para ver como podemos organizar todo eso Porque yo tendría que ir desde el viernes hasta el domingo 30 de agosto ¿Cómo hacemos? Con lo del hotel, lo viático y el transporte ¿Me llaman en 5 minutos? ¿Me llaman en 5 minutos? ¿Con ustedes? Chico Díaz, si, si, si lo conozco a Chico Díaz Él va a hacer toda la orquestación, entonces ahí ya Perfecto, entonces llámame en 5 minutos y me da el teléfono Y yo hablo con el Chico Díaz para ver eso de Ok Yo hablo con el Chico Díaz, ok Listo, para ver eso del acompañamiento musical Si él tiene la orquesta, si va él con su orquesta, entonces mucho mejor, ok Dale, entonces llámame en 5 minutos, ok Dale, chau, chau, chau Chau, chau, chau Vamos a esperar 5 minutos más o menos que ya en el Carlos Bueno, el día de hoy está listo Y para el 6 de Agosto hay que tirar lo que posee Para que salga la idea Ok Ok Bien, muy bien Vamos a buscar la otra canción La nunca te olvidaré Lo nuevo que vamos a grabar ya Vamos a pegar la otra canción Ok Aplausos Reciclo